La prefectura de la SUAI ejecuta trabajos en la vía Nabón-Potrerillos-Cachi-Girón. Y prácticamente desde el tramo del puente de Curiquingue hacia Cachi, estamos ya en una longitud ya de 15 kilómetros. ¿Qué le parece a usted de este trabajo que están haciendo? Muy bueno, porque se viene adelante para las comunidades, que ya se viene un poquito más de tráfico para poder hasta viajar al Cantón-Girón, porque aquí a veces no tenemos carros, se nos hace dificultoso. Muy difícil, muy difícil. No había cómo traficar con tranquilidad, mientras tanto que ahora está muy bien. Para mí me parece bien porque queda más ancho y más cómodo para los carros grandes, especialmente no para los chicos, para los buses, para todo esto. Estos vienen desde la adentrada del paso de Nabón, más para acá bajito un poco. Se votó por Pingue, acá por la hacienda del juinado Nelson Osloñes, y sale aquí en plan de Cachi. Para poder ensanchar la carretera a ocho metros, se ha tenido que solicitar a los colindantes la autorización para ocupar su terreno. A ratos me molestó, pero al mismo rato dije que mejor no vale oponerse, porque es un bien para toda la comunidad y mayormente para nosotros también. Digamos, hay que sacrificarse, hay que sacrificarse por el beneficio de todos. Todos aquí hemos conversado, hubo una reunión aquí en la casa del agua potable, nos quedamos para no estar nadie mezclando a los pasos, nada, porque, como digo, es bueno la vía más ancha y ha mejorado bastante. La atención en base a sus competencias de las diferentes entidades debe ser constante, aseguran, para mantener la productividad. A veces la gente empieza a migrar, se va a otro país, porque no hay apoyo de las autoridades, también del gobierno, y si nos apoyaría, nosotros ya nos quedaríamos a seguir produciendo acá, tanto en la leche, en ganado, en todo mismo, en el campo. El puente también se ha ofrecido que se lo construirá. Está previsto que nosotros ejecutemos, como bien lo dijo el señor prefecto, se trata de un puente que en este momento está en madera, se trata de un puente comunitario que de acuerdo a las condiciones actuales nosotros sí lo podemos ejecutar como gobierno provincial de la SOAI. Muy satisfechos, tranquilos, contentos, porque avanza el progreso. Ahora queda esperar que los trabajos no se extinan demasiado tiempo. Esto ya está, creo que va a ser un año ya que viene desde la vía Loja. Esperemos que aligeren un poco más el trabajo para que se acabe pronto. Yo a mis veces diría que apoyemos, no nos quedemos, no demos pie atrás, sino caminemos para adelante, porque no es para nosotros, sino para que nuestras futuras generaciones que vienen atrás, para que ya no sufran como nosotros hemos sufrido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!